Ya sabes quién te ha mentido, a nuestro pueblo ya lo tiene dividido Ya sabes quién es un desmente, con gabinete repleto de incompetentes Ya sabes quién ha fracasado, la economía del país ha destrozado Ya sabes quién es un inepto, cada mañana son los mismos pretextos Unidos podemos derrotar al villano Unidos podemos enfrentar al villano Unidos podemos todos los ciudadanos Unidos podemos está en nuestras manos Ya sabes quién tiene otros datos, puras excusas y cuentos baratos Ya sabes quién es una amenaza, si no le aplaudes le aplica venganza Ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza Ya sabes quién usa la corrupción, pero disfrazada de transformación Unidos podemos derrotar al villano Unidos podemos enfrentar al tirano Unidos podemos todos los ciudadanos Unidos podemos está en nuestras manos los ciudadanos en nuestra manos Ya no queremos más división Rechazamos tu incompetencia Números que resiste a los ciudadanos revolutionizando Ya no queremos ser 2012 Ya no queremos más división si no queremos más división Rechazamos tu competencia La impunidad y tu corrupción Unidos podemos Derrotar al villano Unidos podemos Enfrentar al villano Unidos podemos Todos los ciudadanos Unidos podemos Está en nuestras manos